Desde hace unos días se forman filas en la vereda del Registro Civil de Girón. El jueves anterior estaba primera una persona que vino desde El Chorro para coger turno para su tía. Llegó a las 4 y 30 de la madrugada. Hasta las 8 de la mañana la cola era larga. Los principales documentos que buscan son cédulas, partidas de nacimiento y certificados. Las cosas están un poquito jodidas, oiga, señor periodista, por la sencilla razón que estamos volviendo al tiempo de antes. Si la cédula es un documento indispensable, que lo necesitamos. Desde las 8 de la mañana, la persona encargada de la institución ordena a los usuarios en dos filas. La una para quienes requieren cédulas y la otra para quienes buscan otros servicios. La única funcionaria que labora en Girón hace de todo. Y mientras se carga la información en el área de cedulación, se pasa al otro escritorio para atender a personas de la otra fila. Y así, alternando de escritorio en escritorio, atendiendo a usuarios presentes y vía telefónica, labora mientras en la fila la impaciencia se apodera. Toca venir a dormir aquí, es algo injusto por la sencilla razón que aquí no está con distanciamiento social. El COVID nos puede apeorarnos de lo que estamos mismo, más que peor. No hay un guardia para que ponga las órdenes y una sola señorita que atiende. De otros lugares vienen a Girón. Desde San Fernando, una persona luego de 5 horas obtuvo un certificado. Pues en el vecino Cantón, esta entidad desapareció hace unos años. Otros vienen desde Cuenca en vista de que en esa ciudad la situación es peor. Estábamos ayer desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Lo cual la señorita salió y nos dijo que no había más turnos, nos tocó ir volviendo. Así es que estaban dos forasteros que son de San Joaquín para arriba de soldados que casualmente estaban con una niña que está incluso ahí en el vehículo. Entonces yo les dije, pues como que iban a ir volviendo de vuelta soldados que se queden en mi casa a dormir para hoy día madrugar. Así es que hoy día estamos desde las 3 de la mañana esperando los turnos. Muchos murmuran que debe haber otra persona que ayude en el registro civil de Girón. No es dable que una sola empleada deba atender la alta demanda de documentos en esta ciudad, que no se limita a atender solo a los habitantes del lugar, sino a quienes desde otros cantones y de la propia capital de la provincia acuden a Girón. Una persona más que atiende aquí porque la misma señorita atiende lo que es en cédulación y partidas. Entonces imagínese usted perder un día de trabajo que es el sustento diario de uno. No es justo por la sencilla razón que nos toca estar ya dos días para sacar una cédula y no es justo. Pero ahora una sola señorita no es capaz de eso. Tiene toda la voluntad la señorita de atender, pero lo que pasa es que hay altísima gente. En Cuenca está colapsado. La página igual está colapsado. No hay cómo entrar en la página del internet. Desde la dirección provincial se nos indicó y pidió a la ciudadanía que acudan a la entidad solamente en casos de requerimiento urgente, para así ir descongestionando la atención al público. Gracias. Gracias. Gracias.